Para aceptar una candidatura presidencial se debe demandar primero la unidad en la oposición, dijo el analista político Carlos Noguera. El punto central de cualquier persona, hombre o mujer, que sea escogido a través de mecanismos transparentes, poner como condición para aceptar una candidatura que debe de darse la unidad de la oposición. Y si no, entonces que cada quien por su lado para que nos pase la de Bolivia, y esos dirigentes políticos van a ser los responsables de la catástrofe de Nicaragua. Sobre ello va a pesar una cruz que nunca jamás se la van a quitar en la historia de Nicaragua, de no permitirle, por intereses mezquinos muchas veces, buscar una gran solución como es la unidad de todos los nicaragüenses. Entonces yo creo que tanto lo que está pasando con el Ceporel, con la Alianza Cívica y en la coalición nacional, tiene la obligación moral ante el pueblo de Nicaragua de buscar una unidad más allá de todo cualquier interés, ya sea personales, de cúpula, y no estarse vendiendo que aquí es donde están los mejores y allá donde están los peores. Se deben buscar soluciones pacíficas a través del diálogo donde se hable la libertad de reformas electorales, dijo el analista. Una vez que eso se defina, lógicamente tiene que ser a través de un diálogo. Si los diálogos cuando son positivos y en beneficio de una nación, de una comunidad, no hay que satanizarlos. Los diálogos que hay que satanizar son aquellos que son acuerdos por debajo de la mesa, aquellos que van en contra de los intereses de la nación. Entonces hay que buscar esas soluciones para que se dé en Nicaragua una solución pacífica, que sea a través de una consulta popular, que es lo más democrático que puede haber en un país, es que el ciudadano puede ejercer el derecho al voto y que ese voto se le respete. Para mí esa es la base fundamental de la democracia. Por su parte, el político originario de Rivas, Milton Arcea, dijo que se debe de ir pronto a elecciones primarias. Aquí yo soy la voz del último rincón de este país y que nos ganen, pues, pero por medio de una elección primaria. ¿Qué es lo interés? Estoy contento porque todos los candidatos que están son muy buenos, hombre. Son buenos candidatos. Tienen que ponerse, someterse verdaderamente a un escrutinio que el pueblo lo elija. Porque aquí, decir, yo he escuchado, poco de gente que anda en la política, que ellos tienen dos años y medio de andar en la política. Yo tengo seis días y en las redes sociales ya sale mi nombre en seis días. Entonces, ¿qué es lo que te dice Cristiano? Que no se está actuando bien. Entonces, lo que hay que actuar es por una elección primaria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.